...de la defensa del Atlético Nacional, insiste con todo limpia, pero hasta que le queda Alejandro Silva, Ancana, Silva, 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 gana, impecable, busca el túnel en el área, primero, tira, gana! ¡Limpia, limpia, 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 limpia! ¡Ale! ¡Gol! ¡Gol! ¡Olimpia, Olimpia, 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 Olimpia! ¡Qué grande que sos, qué grande que sos, qué grande que sos, qué grande que sos, qué grande que sos, Olimpia! ¡Alejandro Silva, deja dos hombres por el camino después del tiro libre de esquina! Un túnel incluido al segundo hombre, gana, raya de fondo, increíble acción, Doste que siempre está tirado por derecha, y la polivalencia futbolística que tiene, hace que con la riqueza técnica de Alejandro Silva, después del córner, gane sobre la banda izquierda, y el tricampeón de América, el campeón del mundo! ¡Sí! ¡Le está ganando al dos veces campeón también en este duelo de ganadores, de los que conocen ser campeones! ¡Y Olimpia lo está ganando uno a cero! ¡Lo gana el tricampeón, el campeón del mundo! ¡Ale Silva lo hizo, canta Marquito! ¡Porque Ale Silva nos remonta al 2013, Olimpia 1, Atlético Nacional 0! ¡Gol de Colombia, segundo tiempo! ¡Gol de Colombia! 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 Barrera, jugó un gran partido, el chiquito número 7, arrancó con todo, Atlético Nacional, Mantilla que gana sobre el costal izquierdo, supera fácilmente la defensa, Duque, y Barrera de Zurda. Atlético Nacional, y un impensado arranque al segundo tiempo, muy prematuro, empate Atlético Nacional, Nacional Nacional de Colombia, 1, 1, Olimpia 1. Daniel Chum. Parece que el premio llegó tarde para los colombianos. Todo lo que dijimos de los últimos 30 minutos del primer tiempo, y nos preguntábamos, ¿cómo es posible? Y en los primeros 25 segundos, se hacen un gol insólito. Porque, a ver, muy Olimpia. Cuando decimos que Olimpia es un equipo en formación, también nos referimos a este tipo de detalles. Porque hay una frase que se usa en Libertadores. Los errores te hacen pagar en el campo internacional. No puedes arrancar una etapa, luego de haberte salvado, en la etapa anterior, tener 15 minutos para recomponer líneas, mover el balón, y que antes del medio minuto, ya estén nuevamente allí, tocando el balón, en tus narices, como hicieron Mantilla, Duque, y Harland. ...punto com, de ser de 39 mil guaraníes por año. Máximo, milos.com, la forma más rápida y fácil de tener presencia. ¡Carduso, que prueba el derechazo! ¡Cuál, Dios mío! ¡Gol! 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 ¡Qué grande que sos Olimpia! ¡Por Dios, qué grande! ¡Qué grande que sos Olimpia! ¡Gol! ¡Qué Fernandito Carloso! ¡La sangre que necesito Olimpia! ¡Esa sangre oxigenada, nueva! ¡Con corriente fuerte! ¡Porque sale del ritmo del partido! ¡Y saca un bombazo que sorprende al arquero y a medio planeta! ¡Tremendo derechazo al ángulo izquierdo! ¡Fernandito Cardoso! ¡Se desvió por el camino en Walter González! ¡No importa la intención! ¡Bonazo, señores! ¡Del tricampeón de América! ¡Del campeón del mundo! ¡Olimpia tiene que ganar aquí en el eventor del Chaco para ir! ¡Señores, a Medellín! ¡Gol de Fernandito Cardoso! ¡El tricampeón de América! ¡El campeón del mundo! ¡De nuevo arriba! ¡En el gigante duelo! ¡Entre dos campeones de América! ¡Entre dos que conocen lo que es besar la libertadores! ¡Olimpia 2! ¡Nacional 1! ¡Qué grande que sos, Olimpia Marquito! ¡Olimpia alegría! ¡Olimpia emoción! ¡Olimpia esperanza! ¡Acaricia de gloria en el corazón! ¡Recicolor Ventura! ¡Se dispone de 30.000 colores para elegir a tu gusto el de la Barcelona! ¡Recicolor Ventura! ¡Huguito Quintana se mete sobre la punta derecha! ¡Buenas pelotas de Derry González! ¡Está contraria para Quintana! ¡Está el segundo! ¡Está el tercero! ¡Está hasta acá! ¡Gol! ¡Gol! ¡Fernandito! 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 ¡Loco! ¡Gol! 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 ¡Gol de Olimpia! ¡Premonitorio! ¡Dige el segundo! ¡Sí! ¡Pero el segundo! ¡No le fernandito! ¡Y después dije el tercero de Olimpia! ¡Qué bárbaro! ¡Fernando Cardoso! ¡Lo elegíamos como la figura antes! ¡Para que Olimpia agirante su estampa! ¡Para que agirante! ¡Lo que es el decano! ¡Ante un bicampeón de la Libertadores! ¡En este cruce de campeones! ¡En este cruce de grandes! ¡En este cruce de dos grandes del continente! ¡Fernando Cardoso nota! ¡Qué bien señores! ¡Para estar ahí cerca! ¡De la definición! ¡Qué hermoso un bombazo! ¡Y ahora! ¡Una perfecta ubicación! ¡Para que este estadio se ilusione! ¡Para que cante Marquitos! ¡Para que Olimpia piense! ¡En lo que más le gusta! ¡Están en las instancias importantes de la Libertadores! ¡Olimpia 3! ¡El tricampeón de América 3! ¡El campeón del mundo 3! ¡Nacional 1! ¡Qué grande de esos Olimpia! ¡Olimpia querido!